En el DNA de la parte deportiva es de ser locales, siempre buscamos ser locales y cuando buscamos ser locales nuestra inversión, nuestra manera de pensar es de que meternos en cada uno de los países, poner un equipo que tenga reporteros, que tenga un estudio, que tenga comentaristas, tener deportes locales y empezar a explotarlos aquí. Y Paraguay no es la excepción, es un país que nos interesa muchísimo, obviamente tiene una connotación especial el estar aquí en la Conebol, que también la hace mucho más interesante para estar cerca. Yo calculo que unas 3 o 4 horas a la semana de contenido hecho en Paraguay por paraguayos generados desde aquí, no es un paraguayo en Argentina, no es un paraguayo aquí en Asunción. Es un convenio muy importante para nosotros como FOX, es un convenio tanto con el departamento, la dirección de propiedad intelectual como con la CONATEL para poder tener un vínculo directo con las autoridades paraguayas y poder competir tanto por un lado la piratería de nuestras señales y de nuestros contenidos audiovisuales en el mercado paraguayo, como de cambiar información y traer mejores ejemplos de cosas que se están haciendo en Paraguay a otros países de América Latina y de otros países de América Latina a Paraguay para competir lo mismo.